Hola a todos mi nombre es Patricia Spanik y el día de hoy les voy a estar enseñando cómo pueden realizar este maquillaje con los productos que tengan en casa Vamos a comenzar aplicando un corrector del tono más clarito que tengas en todo nuestro rostro En este caso estoy utilizando este que es líquido y tiene su aplicador Vamos a distribuir todo nuestro corrector por todo nuestro rostro Ustedes pueden utilizar brochas, esponjitas o lo que tengan en mi caso yo estoy usando los deditos Para que vean que se puede distribuir fácilmente sin necesidad de utilizar algún otro accesorio Ahora vamos a proseguir a sellar todo el corrector que aplicamos en nuestro rostro con una base o polvo compacto También en caso de que tengan se pueden ayudar usando un polvo traslúcido Esto va a ayudar a que se selle muy bien nuestro maquillaje y además nos dure por mucho más tiempo Una vez terminamos de aplicar todo el polvo vamos a retirar el exceso con una brochita Puede ser la que tengan al alcance Ahora si se viene lo que es un poquito más complicado Vamos a empezar a delinear la zona ya sea de nuestros ojos o la parte de la boca De preferencia con un delineador puede ser en fibra, en lápiz o también en caso de que se te sea más fácil Puedes utilizar delineador en gel con ayuda de un pincel y te vas delineando todo lo que es la boca Los labios también es importante que estén del mismo tono de nuestro rostro A mi se me había olvidado pero bueno todo tiene solución Vamos a cubrir muy bien con corrector hasta que queden lo más pálidos posible También vamos a sellar con polvo compacto Así queda todo muy bien fijado Y al momento de delinear nuestros dientes va a ser muchísimo más fácil de pasar el delineador o el pincel Bueno comenzamos a delinear lo que serían los dientes de nuestro maquillaje Se pueden guiar de alguna imagen de internet o lo pueden hacer como ustedes quieran En mi caso hice como una especie de raíces Los dientes quedan un poco cuadraditos pero si ustedes lo quieren hacer más puntiagudos Pueden hacerlo como ustedes quieran Ahora comenzamos el área de los ojos En mi caso yo me estoy guiando de la misma forma de mi ceja Voy bajando hasta el pómulo Ustedes pueden hacerlo un poco más pequeño si quieren Lo que es la cuenca del ojo Guiándose de la zona de la ojera Pero bueno al final ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran y como a ustedes les guste Si todo lo que es el borde de la cuenca del ojo no les queda perfecto No se preocupen Todo lo podemos mejorar Ya sea con más delineador o con un poco de sombra Que más adelante en el video les voy a estar enseñando como pueden hacer Ahora viene la parte más divertida Y más sencilla también que es rellenar toda el área del ojo con color negro Pueden utilizar el delineador de su preferencia En mi caso ya no estaba usando más el que es en lápiz Ahora estoy usando uno líquido Porque se me hizo un poco más fácil para rellenar el ojo Pero ustedes pueden usar el que quieran Procederemos a hacer el delineador de su preferencia Nuestro otro ojo Que la forma sea lo más parecida a la anterior Ahora vamos a sellar todo nuestro maquillaje Y terminar de completar algún espacito que nos haya quedado sin delineador Con sombra negra la que tengan Esta al igual que el polvo traslúcido en nuestro rostro Nos va a ayudar a sellar todo el delineado que nos acabamos de aplicar en los ojos Lo que haremos a continuación con lo que nos quedó de sombra en nuestra brochita Es hacernos como una especie de pómulo en nuestra mandíbula Esto va a hacer que también nuestro maquillaje tenga más profundidad y textura Comenzamos aplicando poquita sombra Pero a medida de que les vaya gustando el diseño Pueden ir aplicando más sombra para que se vea más oscuro Vamos a aplicar sombra también en la zona de nuestras cejas Ustedes se pueden ayudar así como hice yo Frunciendo el ceño ya que al marcarse las líneas de expresión Podemos aplicar la sombra justo en esa línea Lo que va a hacer que el efecto quede un poco más realista No olviden aplicar sombra en la barbilla y en el área de los dientes Ahora lo que nos vamos a hacer es la nariz Nuevamente vamos a utilizar un delineador líquido En mi caso realizo como una especie de triángulo en cada lado de la nariz Y después de tener el modelo que me gusta Lo que hago es rellenarlo poco a poco Después de que ya tenemos nuestra nariz lista Vamos a sellar también con sombra Todo lo que les quede de sombra en la brochita Puede servir para que se remarquen lo que son las líneas de expresión Y hacer más profundidad y textura en nuestro maquillaje No se les vaya a olvidar aplicarse la masa Máscara de pestañas de color negro Para que nuestro maquillaje quede lo más prolijo posible No se les vaya a olvidar aplicarse la masa Ya casi terminamos lo que estoy haciendo acá Lo que voy a hacer es retocar todo lo que son las sombras Aplicando un poquito más Así se resaltan los tonos negros Y por último aprovechando que tengo esta pomadita con glitter por acá Voy a aplicarme en solo algunas zonas del rostro Para que le dé un efecto brillante Acá otra vez unos últimos retoquitos con sombra negra Ya estamos con los últimos retoques Un poco más de sombra Por acá me estoy retocando el área de los dientes Con delineador líquido Es opcional pero en mi caso estoy delineando Todo lo que fue el diseño que me hice en la mandíbula con sombra Y también en todo el área de la barbilla con delineador líquido Y retocamos con sombra Recuerden que todos estos productos los pueden conseguir en nuestra página web www.glamazon.org Únicamente vendemos todo por cantidades Hacemos envíos dentro de Argentina y a Bolivia Nuestro whatsapp es 1168176000 Por acá les dejamos unas fotitos de cómo quedó el maquillaje Espero que les haya gustado muchísimo No olviden dejarnos su like, un comentario y seguirnos en redes